Soy Rafael Osorio, de aquí de la comunidad de UD4, la parte de Arauca. Afectado, bueno, ya ustedes ven, ya nos falta bastante, porque a veces la cola llega hasta 50 metros allá afuera de todos los envases. Más de 20 días, llevamos aproximadamente 15, 20 días, y entonces las internas, bueno, eso llega por ocasiones y hay que pagar, eso es por dólar. Y bueno, y eso, estamos afectados hace muchos días, y entonces ya vamos ya, yo tengo ya 20 años acá, vivo con una hija acá, y desde que yo conozco, del tiempo que yo tengo acá, este chorrito es la salvación, pues. Pero, a pesar, bueno, uno tiene que irse afuera, o los que tienen vehículos se la pueden arreglar de otra manera. Mira, pero aquí no hay otra salvación sino este chorrito, y el peligro es que uno corre acá, porque se ve esos carros abandonados, se apersonan personas extrañas aquí. Y, bueno, a pesar de todo lo que estamos pasando con esta pandemia, nos vemos obligados a salir, pues, por el líquido, y entonces nos la vemos muy, muy, muy seria la cuestión. Para el pitazo, Griselda Acosta.